En nueve segundos vamos a salir. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas en el nombre del Museo de Historia Natural de Concepción. Estamos muy contentos de formar parte de esta mesa de conversación denominada Memchistas en el Bío Bío, Organización de Mujeres, Solidaridad y Territorio. Esta instancia de conversación se abre a modo de cierre de una importante investigación encabezada por María Fernanda Morales, que abordó el movimiento pro-emancipación de la mujer chilena Memch en las distintas comunas de la región. Entonces, para partir este evento, este espacio, vamos a invitar a Roxana Torres, directora subrogante de nuestro museo, para que comparta unas palabras. Hola, un saludo para todos los que nos están en este momento acompañando en este encuentro, en esta mesa. Para mí es un agrado poder ser parte del cierre de este proceso de investigación que desarrolló Fernanda y que esté acompañada de dos personas que también han colaborado mucho en la experiencia relacionada con el enfoque de género que el museo ha tratado de ir impulsando en su gestión. Dos cosas importantes para nosotros es el apoyar este proyecto, como les comentaba, tiene que ver precisamente con líneas que el museo ha desarrollado desde el 2008 y que lentamente han ido incorporándose y haciéndose carne también en su exhibición permanente, investigaciones con el enfoque de género que se han desarrollado en las comunas de Lota, Coronel, Uranilaue y otras localidades de la región del Bío Bío. Y además porque nos parece muy importante que se desarrollen este tipo de investigaciones porque tenemos una brecha en el ámbito de la investigación histórica sobre lo que ocurrió con las mujeres, su trabajo también en los temas sociales, en este caso en este tipo de organizaciones que se han visto significativamente invisibilizados en la historia oficial. Y para nosotros es muy importante como museo que este proyecto y que María Fernanda se haya acercado a nosotros para desde este espacio servir como canal de difusión por los resultados que ella ha obtenido durante este año. Sin más, y para mantenerme sobre un trabajo que ella va a definir y va a presentar en toda propiedad, junto con las investigadoras que la acompañan, Gina y a Paulina, mis saludos y mis agradecimientos. Muchas gracias, Roxana, por tus palabras. A continuación invitamos a Javira Silva, ella es coordinadora de la unidad de género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a dirigir un saludo también. Muchas gracias, Daya. Saludo a todas y a todos los presentes, a todas las mujeres que están organizando esta instancia, que aquí por interno vemos que somos muchas las que nos conectamos con este tipo de temáticas, porque independiente del momento de la historia que estemos hablando, siempre sabemos que nos toca a todas las mujeres y personas que nos sentimos representadas y identificadas con las historias que a veces traemos al presente. Desde la coordinación de la unidad de género, específicamente del programa Patrimonio y Género, nosotras estamos como unidad articuladora en la región metropolitana, acá en Santiago Centro, y les agradecemos mucho al museo poder invitarnos a ser parte, para conocer un poco el trabajo que hacen, las actividades que apoyan y que llevan en conjunto con otras personas, mujeres, investigadoras, autoras, artistas, que pasan a ser parte del museo y que nos identifican profundamente en la línea editorial que nosotras como Patrimonio y Género queremos instalar. Y no instalar necesariamente para posicionar un tema, sino efectivamente, como decía Roxana, para hacer un acto político de equilibrar la historia, de equilibrar cómo nos hemos visto identificadas o no en esto que llamamos historia oficial y que estos relatos que a veces han estado bien desplazados de lo que conocemos como historia pasen a ser parte de la historia oficial y que muchas nos empecemos a sentir reconocidas y representadas en esos relatos. Así que la felicito, la felicito mucho de hacer esta investigación, no solo con los archivos, sino con los testimonios humanos vivos de esas mujeres que también llevan la historia de sus abuelas, de sus madres, y que gracias a ellas también podemos seguir investigando desde un género que para nosotros es fundamental, que es el relato oral, algo tan propio como de la historia femenina, del campo de lo íntimo, que por supuesto se vuelve político y que por supuesto nos abre una entrada a lo afectivo, que para nosotros también es súper importante de considerar cuando hablamos de la historia de colaboración de las mujeres y de la organización que han tenido en distintas esferas. Así que nada más que felicitarlas, que con alegría celebrar que se dé esta colaboración Estado-organizaciones sociales-personas, porque ya queremos romper esta lógica de que el Estado se cierra en sí mismo a una gestión, romper con la lógica académica y poder cada vez actuar más en interseccionalidad, en multidisciplinaridad e interdisciplinaridad e interculturalidad. Así que les agradecemos mucho ser parte de esta red. Y bienvenidas a hacerlo también. Muchas gracias, Javiera, por tus palabras. Bueno, ya este es el momento en el que ya partamos con la mesa. Esa es la principal idea que nos reúne aquí, conversar, escuchar esta experiencia, escuchar sobre esta investigación. Les cuento que vamos a contar con tres expositoras, quienes nos van a hablar de distintos detalles de esta investigación. Cada una expondrá durante 15 minutos. Finalmente, una vez que terminen estas exposiciones, se generará un espacio de consultas que ustedes pueden hacer llegar al chat del YouTube del museo en el que se está transmitiendo esta mesa de diálogo. Así que partamos con María Fernanda, quien es justamente quien coordina este proyecto. María Fernanda Morales Ortiz es investigadora en áreas de género, feminismo y patrimonio, antropóloga cultural y está terminando un magíster de patrimonio arquitectónico y urbano. Ella es responsable del proyecto fundar del que hablaremos hoy, denominado Memchistas en el Bío Bío, Organización de Mujeres, Solidaridad y Territorio. Así que adelante, María Fernanda, por favor. Muchas gracias. También quiero saludar a todas, todos, todos quienes nos están siguiendo en la transmisión. Y antes de partir con la presentación que les traje, me gustaría primero que todo agradecer a todo el equipo de trabajo que participó en el proyecto. A Erika Reyes Faeza, que fue la encargada de la búsqueda de archivos. A Claudia Bustos Carrasco, que fue la investigadora en el área de Los Ángeles y Chillán. A Cristian Toro, que fue quien construyó la identidad visual del proyecto y la publicación y el diseño de la publicación que vamos a difundir posteriormente. Pedro Pinto y Gabriela Clavería, que fueron los encargados del corto también dentro del proyecto. Paulina Barrenechea, como colaboradora en la publicación. Y Gini Nostrosa también, como colaboradora en la publicación y quienes me acompañan ahora en la mesa. También, como siempre, agradecer al Museo de Historia Natural de Concepción y específicamente a Roxana, tanto por esta investigación como por otras labores de levantar la historia de mujeres y organizaciones de mujeres en la región. Y también a Carlos, que está detrás de pantalla. También me gustaría saludar especialmente a quienes nosotras entrevistamos dentro de este proyecto, que fueron mujeres que tuvieron relación con el MEMS, MEMS histórico y MEMS 83, y específicamente otros que también supieron de la acción de la organización. A Elizabeth de Rodríguez, de MEMS 83, Sonia Flores, del Partido Socialista, Tania Concha y Santiago Concha, del Partido Comunista, y Silvia Binimelis, que es hija de una menchista de Concepción. Y obviamente a todas las personas que han facilitado gestiones y han colaborado de distintas maneras y de manera igual desinteresada dentro del proyecto. Este proyecto es un proyecto FONDAR del año 2019, correspondiente a la línea de patrimonio cultural e investigación. Primero que todo, me gustaría posicionar también como nuestra idea siempre dentro del proyecto ha sido difundir al MEMS, a un público general, voy a partir explicando de manera muy breve qué fue el movimiento pro-emancipación de las mujeres de Chile. Esta fue una organización que estuvo presente a lo largo de todo Chile, de carácter pluriclasista y feminista. Fue fundada en 1935 y duró hasta el año 1953. Una de sus fundadoras, Marta Vergara, señala en sus memorias que su carácter extraordinario se debió desde luego a su programa aplicado a las mujeres de todas las clases sociales, atrayentes a burguesas y proletarias, cubriendo desde el voto hasta la difusión de los métodos anticonceptivos. Como pueden ver, algo muy característico de la organización era su amplitud y su diversidad de mujeres que estuvieron dentro de él. Algo también muy importante para la investigación fue que desde el año 1936, Elena Casparena comienza un intercambio epistolar con diversas mujeres a lo largo de todo Chile, de Tarica a Puerto Montt, donde las invita a formar comités locales. Eso es algo muy importante porque lo que produjo esto es que se comenzaran a organizar mujeres en las regiones, en distintas regiones, como les comenté, con una base que tenía que ver con este pliego o este programa que tenía el MENCH. Fernanda, disculpa, no están corriendo las diapositivas. Colócale pantalla completa y ahí vas corriendo. Y así se ve, se ve si lo cobro. Creo que quizás sería... Claro, se ve, pero hay una posibilidad de colocarle pantalla completa también. Generalmente está abajo, pero no logro ver tu computador. Si no, mándalo corriendo así nomás y ahí vamos avanzando. Gracias. Les voy a mostrar realmente esta imagen, que es una imagen que es de la tesis de Corina Antezana que muestra la primera reunión del MENCH en la ciudad de Santiago. Y como les iba diciendo, algo muy importante era la presencia territorial de la organización a partir de las conversaciones que tenía Elena Caparena con mujeres de regiones. Es importante, como les mencionaba, para la investigación porque la formación de estos comités locales se daba de manera esencialmente regional, pero también había una división dentro de los mismos comités locales donde estos podían subdividirse en subcomités locales o comités barriales. Algo importante también es que esta organización lo que hizo fue reunir, actuar como una especie de frente de mujeres donde reunieron a instituciones femeninas, mujeres sin partido o de distintos partidos de tendencias similares, específicamente mujeres de izquierda, con el fin de desarrollar una labor común por la conquista de su liberación. Las menchistas hablaban de esta liberación como una emancipación en distintos frentes, que era el frente jurídico, económico y biológico. El objetivo entonces de este FONDAC, que nació a partir de otro FONDAC anterior que dirigió Francisca Luna Martí Corena del Activo Nacional, nació por una necesidad de realizar una investigación más exhaustiva y en el territorio de cómo se dio la organización del MENCH en la región. Y nosotros buscamos en general explorar y analizar la historia del MENCH a partir de distintas fuentes, que fueron relatos orales, la correspondencia que está presente en el Archivo Mujeres y Género y prensa de la primera mitad del siglo XX. Esto se hizo a partir de varias etapas. Nosotros hicimos una recopilación amplia de archivos, tanto en la ciudad de Concepción como en Coronel Lota, en Los Ángeles y también en Santiago, donde recopilamos una serie de fuentes que tenían que ver con documentos del MENCH, el fondo de correspondencia también, donde estaban las cartas que se enviaban entre el Comité Ejecutivo Nacional, que era el nombre que tenía el MENCH en Santiago, con los comités locales, y también prensa de la primera mitad del siglo XX, principalmente el diario El Sur y el periódico del Frente Popular. También hicimos un trabajo en terreno, en Concepción, Coronel Lota, Los Ángeles y San Rosendo, donde también eso fue produciendo también una suerte de análisis también de qué estaba sucediendo con la memoria en estas localidades. En la mayoría, y en realidad quisiera decir que en todas, las personas en general no recordaban al MENCH, y era muy difícil, fue muy difícil en realidad encontrar algunos entrevistados que nos conversaran o que nos contaran cómo se había desarrollado la organización a nivel local. Pero eso, más que en realidad ser una problemática, fue algo de lo que también refuerza también la idea de por qué hacer esta investigación y por qué es importante la discusión de la presencia del movimiento de mujeres y feministas en la región del Bío Vía. También algo que realizamos en distintos territorios fueron talleres de difusión, donde facilitábamos los archivos que estuvimos recopilando, y cuya idea siempre es también motivar a otras mujeres a hacer investigación, no solamente de esta organización, sino de otras agrupaciones que existieron antes en el Bío Vía. Y por último, algo que hemos estado haciendo ya ahora, hacia el final de este proyecto, son entrevistas a investigadores que tienen cercanía con el periodo histórico, pero también que han tenido un trabajo con el MENCH. Y bueno, ahí hay algunas imágenes de los talleres. Y quisiera nombrarles tres cosas más que me parecen como lo más importante. Y en realidad la idea de esta mesa redonda, más que contarles todo lo que aparece o todos los resultados de la investigación, es motivarles a que estén atentas y atentos a nuestras redes sociales cuando difundamos los productos de este fondato, que son dos productos. Uno, que es un corto documental, donde narramos de manera sencilla a un público amplio, que significó la acción del MENCH en el Bío Vío y donde estuvieron presentes las mujeres de los comités locales. Y otra también, otro medio de difusión, es una publicación en formato de revista. ¿Por qué elegimos este formato de revista? Bueno, nos inspiramos también en la revista que tenía el MEMS, que es La Mujer Nueva, que era una publicación que se repartía en los territorios, que tenía artículos que venían en un lenguaje sencillo, y que también siempre fue la idea, porque existe investigación de la organización, pero en revistas especializadas, y creemos que algo muy importante es sacar el conocimiento de estas revistas especializadas, o que solamente las leen cierto público o ciertas personas. Y lograr de que, la idea sería de que más personas se enteren de lo temprano que existieran organizaciones de mujeres y feministas en la región. Y como les decía, esta presencia temprana, no es que el MENCH haya organizado, que fue una de las líneas que trabajamos, no es que el MENCH necesariamente haya provocado una mayor participación de mujeres en los sectores donde se formaron los comités locales, sino más bien las mujeres ya tenían un trabajo político en los territorios. Y lo que hizo el MENCH en el Bío Bío y en Nubles, porque en realidad nosotros tomamos, como fue el 2019, todavía no estábamos con la división político-administrativa de Nubles y Bío Bío, tomámoslas todos como una región. Lo que hizo el MENCH en este sentido fue encauzar a estas agrupaciones de mujeres y mujeres con un trabajo político que ya se estaba realizando en el territorio. Aquí puse de ejemplo a Micaela Troncoso, que es una mujer que estuvo presente de manera temprana en Arauco y en la zona del Bío Bío, trabajando en las huelgas de la zona del carbón, trabajando políticamente, en eso me refiero, una mujer obrera del Partido Comunista, y que comienza a aparecer en las cartas en algún momento también, con distintos nombres. Aparece como Carmela Carvajal, como Carmela de Carvajal, perdón. Y se va también viendo que ella ya tenía una historia política dentro del territorio, y lo que hace el MENCH, y lo que hace a través del MENCH, es seguir aunando fuerzas con otras mujeres, y buscando también la participación de una mayor cantidad de ellas en esta organización. También algo importante es que el MENCH, al ser pluriclasista, o lo que buscaba en realidad, ese era como el ideal de la organización, también tenía una actitud de demanda, lo que también lo abría a una diversidad de mujeres que participaron dentro de la organización. Ellas también tenían al mismo tiempo una diversidad de formas de hacer política. Es muy distinta la forma que tenía, por ejemplo, Micaela Troncoso, con otras MENCHISTAS, que por ejemplo fueron secretaria general del Comité de Concepción, que es Lita Weinstein, eran formas de abordaje político muy distintas, pero igual de interesantes de revisar. Y por último, señalar que esta investigación es de un corte local, y el énfasis, si bien nos interesa mucho el trabajo que realizó Elena Casparena como sostén de la organización, finalmente, también nuestra idea siempre fue visibilizar a otras mujeres que participaron en los territorios. En este caso, por ejemplo, aquí está la imagen de Ana Aguilera, que fue una MENCHISTAS secretaria general del Comité Local de Coronel. Y, bueno, pensar también de que el MEMS funcionó no solamente en Santiago, sino que fue como un cuerpo de compañeras que se articuló a través de redes afectivas. Y por último, quería mostrarles esta imagen, que es una imagen que está dentro de la publicación, y que fue realizada por Cristian Tudor, donde a partir de esta recopilación de archivos que nosotros hicimos, pudimos encontrar varios comités locales, más de los que estaban señalados en algunos artículos, o con los que inicialmente comenzamos, que son una serie de comités locales que también estaban divididos en otros subcomités locales. Y me gustaría nombrarlos para terminar esta presentación, que estaba la presencia del comité, por ejemplo, local de Chillán, de Concepción, que actuaba como un comité provincial, un comité que buscó instalarse como uno, que es el de Talcahuano, pero no tenemos suficientes archivos para decirte que efectivamente funcionó. El comité local de Coronel, que es uno de los casos, Coronel Lota y Concepción, fueron los que funcionaron de manera más numerosa y de manera más fuerte en la región. Coronel, posteriormente, por la cantidad de socias, Santiago Concha, que fue uno de los entrevistados, nos contaba que incluso lo que se decía es que en Coronel había más de 1.500 mujeres que funcionaron como parte del MEMS. Entonces, numéricamente eso es muy importante y eso es algo que no habíamos encontrado dentro de otras publicaciones. Sabemos que hubieron sus comités en Los Rojas, en Colonia y en Villamora. También algo que nos sorprendió fue encontrarnos que también hubo un comité en la Isla Santa María, un comité barrial, que también pertenece a Coronel, pero con la división actual. De Lota también, que se formó primero como un comité local y posterior al Congreso de 1940 se divide, deciden dividirse en sus comités locales por poblaciones. Está el de Laraquieta, Arauco, Curanilaue, Talcamávida, San Rosendo, que ahí también no sabemos exactamente si funcionó tanto en el tiempo o cómo se vio, porque en realidad solamente hay una carta de San Rosendo, el comité de Los Ángeles y el de Munchen. Y con eso me gustaría terminar esta primera parte, que es más o menos presentarles un poco hacia dónde se dirige el proyecto y cuál es la apertura también que, o la invitación que quiere hacerle finalmente. Eso, gracias. Muchas gracias María Fernanda, y un aplauso virtual a este trabajo de hormiga, maravilloso que además nos mapea la historia de las reivindicaciones feministas antiguas de nuestra zona. Así que muchas gracias. A continuación también queremos invitar a Paulina Barremechea, quien también nos va a dar otra mirada a esta investigación. Paulina es periodista e investigadora en el área de los estudios culturales. Su trayectoria profesional se desarrolla en dos líneas de acción complementarias, las comunicaciones y la investigación en arte y patrimonio. Actualmente trabaja en el área de las comunicaciones, generando contenidos y estrategias comunicacionales para plataformas y proyectos culturales como el Centro Cultural Escénica en Movimiento y la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Adelante Paulina. Gracias. Hola, hola, hola. A todos y todas. Bueno, lo primero por supuesto, agradecer a todas quienes están acá en este espacio virtual, y por supuesto a María Fernanda por la posibilidad, bueno, por la invitación y la posibilidad de poder andar un poquito más y pensar el área de las comunicaciones, que no es tan usual dentro de las ciencias sociales. Así que todas esas oportunidades las agarro y no las suelto. Así que muchas gracias por eso, y poder sumar también a esta investigación, este ensayo que ustedes van a poder conocer después cuando ya se haga pública la investigación. Como antesala al ensayo que he compartido con el equipo que hay detrás de esta investigación, yo situé una cita, que es una cita que a mí me llama mucho la atención, y que es de una periodista, de una escritora y periodista, estamos hablando a principios del siglo XX, que se llama Inés Echeverría Bello, más conocida como Iris, donde ella dice lo siguiente en una entrevista, dice, si me hubieran preguntado, ¿Cómo me deformé? La respuesta sería fácil, pero decir ¿Cómo me he formado? Es imposible. Y me encanta esta cita, porque de alguna manera dialoga con muchos de los pulsos y los elementos que se pueden encontrar en esta publicación de la cual ya habló María Fernanda, que es La Mujer Nueva, que es el periódico de difusión, de masificación, de una serie de contenidos para las mujeres trabajadoras, y que fue muy interesante para mí poder mirarla desde mi rol, como periodista. Y me gusta esta cita también de Iris, porque dialoga mucho como con la experiencia de quien llevó a cabo y sacó adelante a nivel editorial esta publicación, que es Marta Vergara. Y simplemente porque cuando nos preguntamos aquí, es como súper importante poder hacerse las preguntas incómodas, ¿no? O sea, ir preguntándose, por ejemplo, ¿Dónde se encuentran los testimonios, las memorias y los saberes de las mujeres? Entonces, la respuesta a esa pregunta nos lleva a unos caminos insospechados, a lugares que quizás nunca nos habíamos planteado, que están totalmente fuera de la lógica del conocimiento y de la producción de conocimiento formal, o a lugares que simplemente han sido como marginados, como fuentes documentales, válidas en este caso. No hay ninguna novedad decir que nosotras no tenemos archivos, entonces, esos archivos no están, pero sí se encuentran, digamos. No están, pero los encontramos. Y cuando nos encontramos es muy interesante lo que ocurre ahí y lo que desencadena. Estoy hablando de, por ejemplo, periódicos, diarios, que funcionan en esa línea. Es allí donde las mujeres trabajadoras, sobre todo a principios del siglo XX, y las organizaciones de mujeres empiezan a contar y a explicar y de alguna manera a tomar posición frente a sus propios modos de hacer, de pensar y de ver. Esa es una, es muy importante, digamos, estamos hablando de principios del siglo XX donde la prensa escrita tenía una impronta, digamos, política muy importante. Entonces, de repente, muchas veces nosotros y nosotras empezamos a buscar respuestas o empezar a buscar, digamos, cuáles son esos aportes en aquellas fuentes que son validadas por el discurso histórico. Y aquí estamos hablando de que ellas no están ahí, sino que están en otro tipo de documentos, que muchas veces son documentos considerados como menores, que son esos pequeños relatos. Y en ese orden es que funciona, por ejemplo, esta publicación que se llama La Mujer Nueva. Y no es la idea de sumar fuentes documentales, o sea, yo creo, eso venía pensando ahora que estaba hace un ratito releyendo un poco el ensayo, que no es que siquiera a través de estos otros, digamos, documentos, de estas otras documentaciones, sumar fuentes documentales a la historia, al discurso historiográfico, sino que es al revés. No es que la historia como disciplina deje entrar por la puerta ancha de estos nuevos relatos, sino que es completamente al revés. Ellos entran en la historia por el entretecho, por otros lugares, por canales totalmente escondidos para afectarlos, y esa afectación es indefectible. Ese es el pulso, de alguna manera, de los aportes de las mujeres, eso es lo que han visibilizado los movimientos y quienes se han pensado desde los feminismos, el propio sistema de construcción de conocimiento occidental. Entonces, son como archivos raros, aquí yo les estoy mostrando una de las, o es que es como una especie de collage de distintas partes, digamos, de esta revista, de esta publicación que se llama La Mujer Nueva, que es tremendamente, y lo quise hacer así como un collage, porque efectivamente uno se encuentra como con un archivo bastante inusual, bastante raro. Esto inicia su publicación en el año 1935, y se viene a complementar o formar parte de todas las revistas y boletines que funcionaban como zonas de contacto, y más allá, como espacios de autoformación política para mujeres articuladas a movimientos de sociedades mutuales. Es increíble la cantidad de información que hay. Hace un tiempo atrás, precisamente junto a María Fernanda estuvimos desarrollando una investigación en torno a la sociedad mutual Ilustración de la Mujer de aquí de Concepción, y la verdad que la cantidad de información en los periódicos, en los diarios que están dedicados a dar cuenta de las actividades y las acciones de las sociedades mutuales es impresionante, y no se condice, digamos, con de qué forma son reseñadas y rescatadas y seleccionadas para formar parte de los grandes archivos o de los grandes documentos históricos o publicaciones e investigaciones que dan cuenta de ese momento de la historia. Algo que a mí me gustaría, y ahora mirando nuevamente la imagen y que lo veo así como una especie de cuerpo, precisamente el ensayo yo le puse este nombre de arterias comunicativas, digamos, las arterias comunicativas, porque eso es lo primero así como de, a nivel visual, que es lo que me llamó mucho la atención y que esto se conforma como una especie de cuerpo orgánico de pequeños relatos y me encanta la palabra pequeño porque son efectivamente pequeños relatos que tienen una dimensión política tremendamente fuerte porque son aquellos relatos que siempre escapan un poco, que es aquello que no se ve lo que queda afuera, que son arterias que de tanto que se ven de alguna manera parece que se dan por sentadas, entonces funcionan como un correlato digamos de la historia. Entonces ahí yo rescato con relación sobre todo con la mujer nueva el hecho de rescatar la potencia de aquello menor, de ese relato marginado, un poco recuperando lo que la Josefina Luzmer en algún momento nos comentaba en ese artículo tan hermoso que se llama Las tretas del débil, que como estos relatos menores, como estas zonas que han sido consideradas no tan válidas se convierten en espacios tremendamente políticos. Y también es una arteria que me remite mucho a lo corporal, estamos hablando de un cuerpo y estamos hablando de una publicación donde hay mucho rostro, hay mucha corporalidad y eso es súper interesante de ver, bueno, algo que no nos han enseñado a nosotros a mirar cuerpo. La lectura corpopolítica es inexistente dentro de nuestras etapas de formación, entonces es impresionante ver cómo este periódico tiene mucha corporalidad y así literal. Es un collage, realmente un collage donde hay distintos géneros, hay distintas temáticas como lo mencionaba la María Fernanda que dan cuenta de una amplitud de temas y que más allá, y en eso no son temas, digamos una multiplicidad de experiencias que acusan una interseccionalidad también muy interesante y que sobre todo permanecen hasta el día de hoy. Es decir, aquí yo puedo leer algunos de los artículos, que hay algunos artículos colectivos, otros tienen su autoría a cargo de Marta Vergara, pero otros también son artículos que no tienen autoría, que son completamente colectivos y que no le temen a las causas. Y eso es muy interesante así como para entregarles algunas herramientas de lectura, en este caso son artículos que dan cuenta de una amplitud de temas, temas que permanecen hasta el día de hoy irresueltos, experiencias que están irresueltas y que además no le teme a esas causas. Y esas causas tienen que ver con el sistema y el modelo patriarcal, heteronormativo totalmente que nos define hasta el día de hoy. Y ese no temerle a las causas es tremendamente incómodo, pero en esa incomodidad hay mucha accionar. Yo lo veo como una carta infinita, una especie de carta infinita que nunca termina como una especie de origami que precisamente lo que se recalca ahí es que hay causas y esas causas es lo que nos fomenta el pensamiento crítico que yo creo que de alguna manera era lo que quería la editorialidad de la mujer nueva, ser también un espacio de autoformación política. Cosas que me llamaron la atención también como para ir cerrando ya me estoy como extendiendo parece un poco es precisamente el tema de las subjetividades de la infancia. Es increíble y es muy renovador poder ver esa mirada editorial de aquellos relatos y esos cuerpos digamos que faltan de esas historias que no están. Entonces ¿cómo balanceamos la historia? Y en este caso se han optado por dos cosas que a mí me parecen súper interesantes de la mujer nueva que es las subjetividades de la infancia. Hay muchos artículos y muchos contenidos que tienen que ver con eso y que tienen que ver también por ejemplo con las maternidades prostitutas que a mí me parece como ya para ese tiempo muy aventurado de poder posicionar experiencias como esta y para develar digamos todo este entronque patriarcal que nos define hasta el día de hoy. Y por supuesto hay una mirada muy de frente con la muerte también. Y en ese sentido por eso es lo que yo digo que es como una especie de publicación un poco anormal que tiene que ver con esto con esta deformación de nuestras fuentes digamos desde donde construimos conocimiento que no le teme a las causas nuevamente y que además se hace cargo de esas ausencias y silencio. Podemos ver en la mujer nueva que hay un montón muchísimas imágenes de la muerte y sobre todo de algo que es doloroso que es la muerte de los niños y que eso tiene una motivación de generar un sisma y poder ir precisamente a esas causas. Bueno como periodista en realidad leer La Mujer Nueva te da una vitalidad nueva en el fondo uno debiese siempre tomar posición frente a lo que escribe pero hoy en día ya sabemos que todos los medios de comunicación están completamente confiscados y son tributarios de los grandes relatos y entonces se extraña esa toma de posición y yo siento muy interesante que a través de estas publicaciones con esta potencia que tiene de lo visual además se pueda generar y se pueda traer digamos hacer desde el presente una mirada hacia atrás porque esto es lo que cargamos hoy de alguna manera así es que ¿qué tiene de presente? Absolutamente todo y principalmente porque estamos hablando de experiencias porque no son temas y que aún están irresueltos gracias eso yo creo que estoy bien ahí de obra ¿no? Gracias Paulina mira incluso te sobraron minutos te apuraste tú sola y que como apareciste ahí pensé que me ibas a hacer sonar la chicharra no quería presionarte era yo me estaba ahí como adelantando nomás porque me ha pasado alguna vez que me quedé con la cámara apagada entonces ahí para no equivocarme pero muchas gracias para conversar y muchas gracias Paulina por este análisis interesante súper bueno el colache además ahí nos permite visualizar más o menos los relatos de los que nos estabas explicando bueno a continuación entonces queremos invitar a Gina Inostrosa Retamal Gina es doctora en Historia Convención en Historia de Chile de la Universidad de Chile licenciada y magíster en Historia de la Universidad de Concepción y coordinadora Zona Sur Concepción de la Red de Historiadoras Feministas así que adelante Gina por favor Tienes que quitarle el silencio a tu micrófono Buenas tardes a todas y todos voy a compartir Powerpoint un agradecimiento primero que todo a María Fernanda Ortiz por haberme invitado a este proyecto tan hermoso tan significativo que tiene varios productos como ella bien lo planteó y que para mí una mujer que me he dedicado a la historia historia de las mujeres de género y ahora hablando de feminismo sitúa la historia desde lo local desde los saberes de los conocimientos desde la memoria y también desde los archivos entonces son triple reconocimiento a todo este trabajo que tiene estas condiciones que no es solamente desde la academia y justamente se posiciona dentro y fuera de ella al insertarse en fondos diferentes a lo que es comúnmente asociado a las universidades y porque también alude a productos que son escritos periodísticos y además audiovisuales y en esta variedad ustedes ven de la mesa que estamos conformadas que habla de esa interdisciplina desde mirar hacia el pasado con otro foco no solamente el foco desde género feminismo sino también de cómo vamos dimensionando los conocimientos y cambiando ciertos paradigmas yo quisiera en esta oportunidad me pidieron que hablar un poco y creo que es muy atingente a lo que estamos viviendo hoy en día en Chile y que se viene gestando hace muchos años pero que ha tenido una huella digamos feminista muy marcada tenemos el mayo feminista del 2018 donde todo el movimiento de las mujeres y jóvenes feministas universitarias frente al acoso sexual a la violencia vivida en el interior de las instituciones académicas y que en concepción tuvo un gran un gran público motivado motivadas con organizaciones y también convocó a la sociedad civil no solamente encapsulada en la universidad y a esto se suma obviamente el 2019 con la revuelta social donde las feministas las jóvenes las mujeres tuvieron y tienen presencia y ahora en el contexto de pandemia que hace como un pequeño quiebre a todo lo que se venía desarrollando como movimiento social y político cultural de este Chile que vivimos que tiene un contexto y tiene en la relación que yo hago con este Mench que hablamos que es el Mench histórico de los años 30 y que el estudio abarca hasta los años 40 son contextos diferentes pero hay continuidades en la historia siempre hay continuidades hay quiebres hay cambios pero hay ciertas continuidades que de repente son muy lentas hay historiadores historiadores que hablan de este camino lento de la historia que justamente es ahí donde uno tiene que colocar la mirada cuando analiza los procesos históricos y no los ve solamente sincrónicamente no en el momento sino que lo va viendo con preguntas hacia el pasado y preguntas de por qué suceden las cosas por qué no han cambiado o por qué sí han cambiado y cuáles son las personas involucradas las actoras los actores tanto colectivos como individuales entonces posicionarse desde lo que es hoy día la continuación de esta revuelta social en pandemia que ha tenido también voces en las calles sigue movilizándose pero también a través de la virtualidad y de las asambleas territoriales palabra que también tiene que ver mucho con un concepto antiguo esto de la asamblea una nueva forma no es nueva en el sentido de que es de ahora pero es una forma diferente a lo que son las jerarquías al interior de los partidos políticos y las culturas políticas entonces cuál es hoy mirado hacia el pasado un poco las compañeras ya lo han dicho si vamos voy a ir a la última diapositiva voy a partir de atrás para adelante porque quiero hacer ese aporte aquí vemos dos como parangones de momentos históricos la década del 30 en el primer congreso nacional que en santiago con presencia desde las regiones desde las provincias en ese entonces de comunas donde hubo delegadas a este congreso del mench que fue en octubre justamente mes que nos va a quedar en la historia por todos los movimientos y todo lo que ha pasado de 1937 aunado a reivindicaciones desde la provincia a través de Gina se te silenció el micrófono tú puedes perfecto gracias hoy sí era como estar hablando las reivindicaciones que vemos como les decía de esta sistematización muy general de lo que vamos viendo como reivindicaciones feministas de las mujeres acá en Concepción en la provincia de Concepción y versus lo que eran las reivindicaciones en 1937 no las voy a nombrar todas pero es para mirar que hay obviamente continuidad y hay permanencia de temas problemas que las mujeres de los años 30 y que hoy día continuamos luchando por ellas voy a partir por la más que todavía es el aborto por ejemplo las feministas del mench a pesar de tener una mirada principalmente de los derechos económicos sociales de las mujeres y de las mujeres trabajadoras y de la participación avanzan a reivindicaciones que podríamos situar en los feminismos hoy día que tienen que ver más con las identidades con el tema del cuerpo y que aducen a una tercera ola del feminismo con los derechos sexuales y reproductivos el aborto nosotros tenemos por las tres causales pero no hay aborto derecho al aborto en forma general entonces sigue siendo una de las reivindicaciones que tiene que ver con el cuerpo y con los derechos de las mujeres a decidir por ellas en Argentina recién tenemos un gran logro que espero que acá se avance más allá el divorcio en los años 30 ellas estaban preocupadas porque continuaban las uniones a través de lo que es la unión civil pero también con mucha relevancia lo que decía la iglesia católica en un país laico divorcio que solamente en el siglo 20 recién aparece es decir pasaron muchos años y la feminista de los años 30 lo planteaba la preocupación de la diada en madre y defensa de la niñez es algo continuo hoy en día no es solamente la identidad de mujeres madre sino que justamente hay una crítica a ver a las mujeres solamente en esta calidad pero no se pierde dentro de los derechos que se siguen exigiendo como los postnatales la lucha por mejor vida que tiene que ver también después con la jubilación la previsión social la defensa de la niñez hoy día el gran problema que tenemos con el cename es decir el resguardo de lo que significa también la infancia en nuestro país la capacidad política de las mujeres la mayor participación es algo que todavía continuamos en la lucha por ello es decir hay elementos que tienen que ver con derechos derechos hoy día que decimos derechos humanos de las mujeres que todavía hoy día no están totalmente cubiertos a través de las legislaciones nacionales a pesar de todos los convenios internacionales que Chile ha firmado pero que no han sido algunos todos ratificados o no se han puesto en la práctica en un modelo neoliberal que marca las vidas también de considerar a las personas como clientes como desde una desigualdad enorme socialmente de clases sociales y que justamente es un elemento que marca los años 30 porque se viene desde una crisis entonces ahí me hago el salto digamos a lo que significa la los años 30 y estoy tratando de ahí se ve que yo voy viendo mi ponencia pero se ve la ponencia la diapositiva se ve bien pero deberías ampliarla como la voy a ampliar con la gracias Gina lo que me quedan de minutos quiero marcar muy bien esto es decir los años 30 cuando está el sopojeo y después los 40 el mench a nivel nacional y en todos los territorios que han sido nombrados en nuestra provincia que va a tener una gran relevancia lo que voy a nombrar ahora nos habla de que desde lo local lo pequeño desde un coronel concepción podíamos saltar por la influencia y la circulación de las ideas que existían fuertemente marcadas por lo que pasaba en Europa pasaba en Estados Unidos las contingencias como impactaban a este mundo occidental y en el caso de Chile con una economía dependiente y lo que va a venir después de la segunda guerra mundial lo que va a significar los bloques la posguerra obviamente que no nos dejaba fuera el periodo entreguerra es muy significativo en cuanto a lo que se van demarcando los partidos políticos las alianzas las relaciones económicas en el mundo pasamos después a una crisis económica en 1929 que es el crash de todo la bolsa de valores y que Chile dependiente por la economía monoproductora en materia prima impacta fuertemente tenemos una crisis enorme en los años 30 principalmente el pique llega al año 32 donde vamos a ver que las manchistas de coronel a ver voy a ir a una anterior que quiero marcar aquí tenemos dentro del periódico Frente Popular pero que se lanzaba acá en Concepción que ya las recursiones de la pobreza y la carestía de la vida alargan esta crisis del 32 hacia finales de los 40 aparece acá en este periódico como las manchistas están preocupadas de ir en pos de ayudar y colaborar con la ciudadanía en relación a esta que se llamaba la carestía de la vida la alza los arriendo y tenemos aquí dos oradoras dos dirigentes Irma Carrillo y Emelina Vega que en un acto femenino de los días domingo plantean como estos son enormes problemas que se tienen que mirar en la realidad chilena y dentro de esto también está la subsistencia y el otro tema que voy a hablar si es que alcanzo el alcoholismo que va a ser una constante en las preocupaciones de muchas organizaciones no solamente las mujeres después otro tema que encontramos y que gracias al trabajo de las compañeras de los archivos es el cómo en caso de la provincia de Concepción en la prensa aparece marcadamente y también a nivel nacional hay cartas y documentos sobre la guerra civil española que es de 1936 al 39 que es el antecesor de lo que va a ser la segunda guerra mundial y cómo ahí digamos la llegada de Franco y el triunfo de todo lo que es este digamos fascismo español se antecede a lo que va a venir posteriormente con los fascismos y nazismos en Italia y Alemania y cómo desde acá en defensa de todo lo que era el socialismo y la república las menchistas se reúnen para incluso enviar ayuda que va a tener que incluso por los niños que existen allá leche van a haber campaña es decir la relación que ellas ven de lo que está pasando en España como algo muy terrible sin pensar que eso va a tener repercusiones posteriores acá y justamente empiezan las campañas contra el fascismo y el nazismo en favor de una lucha por la democracia entonces esperando que no llegara a Latinoamérica estos elementos que se estaban viendo en Europa por tanto el lenguaje y la narrativa que utilizan en lo que significa en los documentos en los discursos pero también en la acción es la lucha contra el fascismo y el nazismo pero principalmente el concepto de fascismo viene la segunda guerra mundial y se plantea todo lo que significa la posguerra después los años 40 y terminando este ciclo valga aquí la digamos la la idea recurrente de esto de la democracia que estamos defendiéndola y en nombre de la democracia tanto de un lado de derecha como de izquierda se defiende y llega este ciclo que juntamente de los frentes populares la dictación de una ley que se llamó la ley maldita la defensa de la democracia en 1948 que colocó al partido comunista de Chile como ilegítimo se cerraron sus registros electorales se eliminó al partido se persiguió a los comunistas y nuestra zona la provincia de Concepción con toda la cuenca del carbón el movimiento obrero instalado ahí es bastante perseguido en Coronel hay toda una historia de persecuciones que después la dictadura se va a volver a repetir esos ciclos de persecuciones y que en democracia se dicta esta ley que coloca ilegal a un partido importante en la zona y por tanto las menchistas también van a ya con con otro discurso y con pugna incluso dentro del mench de esta idea de persecuciones comunistas o a favor de los comunistas el mundo está después de la segunda guerra mundial viene la posguerra y vienen los frentes si hay un tema de la guerra los frentes antifascistas pero también las pugnas de un lado u otro y está instalada una gran internacional que reúne al movimiento comunista los partidos comunistas la Comité que alía a lo que significa los comunistas y también los socialistas del mundo y por tanto acá también hay unas críticas desde la misma izquierda y del centro que se van alineando o no los partidos los movimientos para un lado u otro y estas pugnas van a tener repercusiones también en el mundo de las menchistas estén o no militando porque hubo militantes que tuvieron doble y triple militancia dentro de lo que son las participantes del mench que en esta zona eran trabajadoras también de clase media pero las que militanos simpatizaban en el partido comunista van a tener ahí realmente una relación y el impacto de las divisiones de lo que es el anticomunismo que va a ser muy fuerte en los años 40 como les decía esta idea de defender la democracia significaba movilizar fuerza y hablar en forma de la en pro de la participación de todo el mundo y dentro de las mujeres principalmente obreras trabajadoras el cómo tomar la palabra la dirigencia la autoformación el repartir el periódico la revista y todo lo que significaba la lectura era un aporte también a la ciudadanía de las mujeres Gina te quedan disculpa dos minutos dos minutos y que va a tener su parte legal con lo que es la lucha por el sufragio universal que en 1934 y que parte en 1935 lo que significa el derecho a participar en las elecciones municipales para las mujeres y después lo que va a venir en la otra década en el año 49 que es el sufragio universal el derecho a participar en todas las elecciones y ser representante en democracia a las mujeres en todos los ámbitos también vivimos en los años 30 una modernización económica donde el estado y aquí una gran diferencia con lo que vimos hoy en día un estado que es un estado que se le llamó empresario después de del terremoto grande que hubo el 39 se toma medidas se crea la Corfo pero también comienza a un modelo de sustitución de importaciones que significa favorecer a la industria y ahí la fuerza de trabajo femenina que ya venía con fuerza en el mundo industrial toma también una importante mantención no un alza enorme pero una mantención del mundo de principalmente industrias textiles en la zona industrias de consumo de alimentos donde ya estaban instaladas las mujeres acá entonces tenemos una fuerza de trabajo femenina en las tres grandes ciudades de Chile que es Santiago o Alparaíso y Concepción y dentro de esa hay lugares más pequeños que se van sumando con industrias textiles entonces un estado que sí interviene que sí está preocupado por la salud por las leyes sociales y durante el periodo de los gobiernos del Frente Popular se van reivindicando la educación el trabajo la industria entonces es un contexto donde hay grandes cambios y en nuestra zona se ven reflejados cada uno y quiero referirme a esta idea de de la política y los partidos políticos en lo que hablaba de las dobles militancias hubo mujeres como Ana Aguilera de Coronel que tuvo una triple militancia perteneció a la sociedad de socorros mutuos ilustración de la mujer en Coronel militaba en el Partido Comunista y además era menchista no es el prototipo general de lo que eran las menchistas a nivel nacional pero representa una figura importante que no está historiada como partieron hablando en las presentaciones esta invisibilidad que es analítica en el sentido de que no es que no aparezcan las mujeres en la historia el tema es cómo aparecen y en este caso relevar figuras en los años 30 que tenían esta triple dimensión de estar en diferentes ámbitos en discursos en representaciones habla de mujeres en movilizaciones mujeres que leían que opinaban y que por tanto cuando decimos y en honor a un libro que de acá de Concepción siempre antes hubo otra editado por Ivette Malverde y María Teresa Edo viene muy al caso esta frase para terminar siempre antes hubo otras también acá en la zona de Concepción y gracias a eso yo creo que estamos las que estamos todavía luchando y las nuevas generaciones gracias muchas gracias Gina por tu interesante relato y análisis nos hiciste viajar completamente entre el presente y el pasado entender un poco también imaginarnos a nuestras abuelas bisabuelas en contextos tan parecidos a las urgencias que hoy se viven les quería comentar que Roberto Ortiz en nuestro chat de YouTube dice que muchas felicitaciones por el trabajo que está que rescata a esas grandes mujeres así que muchas gracias por tu comentario también podemos seguir recibir consultas para quienes quieran realizarlas pero ahora ya terminamos las tres exposiciones les pido a las tres relatoras que puedan prender sus cámaras sus micrófonos para que iniciemos un espacio de conversación y podamos también evaluar un poco lo que se trata esta investigación y cómo el pasado nos traslada hasta ahora Gina hizo un interesante análisis un paralelo también las urgencias actuales y las pasadas y ahí quería preguntarle también a María Fernanda que es quien recogió los relatos más antiguos que de esta investigación que tú realizaste María Fernanda ¿cuáles eran las principales urgencias vinculadas al territorio que estaban dentro de las demandas que realizaban las mujeres menchistas? Mira las principales urgencias habían como una especie de niveles de preocupación que aparecen dentro de los archivos que nosotros estuvimos recopilando archivos cartas y en los testimonios ¿me escucho bien? Sí, muy bien en dos niveles uno que tenía que ver con algo más internacional que es lo que mencionó Jim ahora último que es esta idea de del ascenso del fascismo en el mundo y era una preocupación que aparece constantemente en las cartas y en los archivos y periódicos de la época donde las menchistas les preocupaba y incluso hay algunas frases que fueron recopiladas por una publicación de MEN83 donde en Lota en una marcha por la paz se dice de que las mujeres no van a producir hijos para la guerra que era como un nivel de preocupación pero algo que también aparece por ejemplo en Coronel es la falta por ejemplo de servicios básicos dentro de la ciudad Ana Aguilera en las cartas y en las publicaciones que aparece en en el periódico del Frente Popular menciona constantemente poco acceso a agua potable que tenían las mujeres y las familias en Coronel hablaba por ejemplo de que tomaban agua al lado de animales entonces había un 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 acceso a servicios básicos que no estaba siendo cubierto ni por el Estado ni por el municipio ella fue regidora comunista en Coronel y estuvo constantemente preocupada en ese aspecto también el tema por ejemplo de la pavimentación de las calles había como este engranaje entre las preocupaciones locales que tienen que ver más con el ámbito en el que vivían las menchistas y sus familias y también el ámbito internacional y esas demandas aparecen constantemente y también un tercer nivel que tiene que ver también con con algo que constantemente el feminismo también pone atención que es el tema de lo corporal tanto las dolencias de las menchistas como también el acceso a métodos anticonceptivos y el tema de la salud el Dota y el Coronel también se demanda y aparecen dentro de las discusiones de los congresos nacionales cuando las menchistas locales hablan en estas instancias la hablan de la necesidad de contar con hospitales o con acceso a servicios de salud y esos eran como en general eran como tres niveles de preocupación eso nos gustaría Dayana si adelante nos gustaría comenzar un poquito con Paulina respecto de del material de prensa que es tan apasionante porque cada anunciado cada imagen puede revelar tantas cosas o uno puede hacer múltiples lecturas de la información que ahí se presenta pero y esto yo sé que es bien ingrato porque cuando uno le pide en el museo decir ¿cuál es la pieza que más te gusta? o la pieza más importante es súper ingrato porque uno sabe que todos tienen dentro de un contexto un valor que lo hace valorable o importante pero del material que tú revisaste yo quiero ponerte ahí en tensión y preguntarte de lo que tú viste por ejemplo ¿cuáles son aquellas notas que te parecen que se destacan o que de alguna manera interpelan a lo que presentó Gina respecto de esta situación histórica y que reflejan bien esa experiencia de ese contexto del territorio del contexto histórico y mira mientras efectivamente cuando escuchaba a Gina se me iban apareciendo como todo este cúmulo de archivos que revisamos y bueno fue todo el material que María Fernanda me entregó para poder armar digamos esta zona de contacto desde las comunicaciones efectivamente bueno más allá como de la coyuntura internacional que es algo que también ahora acaba de mencionar María Fernanda voy a escapar un poquito de eso porque en realidad a mí me quedó dando vuelta varios meses esto y quizás porque tiene que ver con una atención que le he puesto durante todo el año quizás y que son estos relatos pequeños digamos esta figura digamos de los relatos menores y que tienen que ver con lo de las subjetividades de la infancia a mí eso me llamó mucho la atención así en honor al tiempo como para no hacerme cargo de digamos de hacer un análisis que en realidad no me pero que en realidad sí me motivó mucho y sí me llamó muchísimo la atención es la audacia de enfrentar bueno y sí tiene que ver un poco con lo que dice Gina de todas maneras digamos con el contexto digamos geopolítico del movimiento pero que tiene que ver con esta audacia que tiene que ver con los cuerpos también y de hacernos enfrentarnos a la imagen y tratar de entender o de acercarse a esa subjetividad infantil hay varias notas que tienen que ver con eso y yo creo que es bien audaz en el sentido de que es una el enfoque de género hoy día ha cambiado mucho o sea lo que era en algún momento súper importante para la perspectiva de género hoy en día ha cambiado bastante hay una interseccionalidad vigente y en ello el mundo digamos y los universos infantiles las subjetividades infantiles las personas mayores las personas digamos en situación de discapacidad también forman parte de esta mirada entonces encuentro que de manera muy prematura nos está nos está ofreciendo la posibilidad de pensar esas subjetividades infantiles de la infancia que somos nosotros mismos nomás eso es como somos nosotras ahí y además de una manera súper frontal porque muchas veces también se hace a partir del padecimiento o sea es una publicación bien incómoda y yo creo que tiene un pulso pedagógico en el fondo o sea enfrentarse a imágenes de niños y niñas muertos me parece que igual tiene una multidimensionalidad que que uno lo puede como remecer pero en que en esa incomodidad te hace tomar posición y en el fondo yo veo que por ahí eso es a mí en lo personal lo que me llamó muchísimo la atención y ahora que lo estoy diciendo yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que Gina dice digamos que tiene que ver con una con un planteamiento una hoja de ruta geopolítica bueno hay mucho comentario internacional mucho mucho en la mujer nueva y eso tiene que ver también con querer generar este pensamiento crítico y esta toma de posición como siempre creo que me fui para otro lado pero bueno no excelente de hecho me estaba haciendo pensar Paulina igual esta idea como de estas subjetividades que aparecen u otras corporalidades que también aparecen en la correspondencia o en o en la misma diversidad que mencionaba antes que era como algo característico de la organización es estas otras mujeres que también cuesta que aparezcan en estos archivos por un tema como de que estamos viendo estamos tratando de indagar en estos archivos y que son por ejemplo las mujeres lesbianas que estuvieron dentro de la organización que conocemos a Laura Rodi a Ulogia Román también dentro de la organización pero en en la región del Bío Bío no se conoce eso o estas otras mujeres por ejemplo mujeres del quizás que hayan participado mujeres del pueblo mapuche hubieron relaciones con organizaciones mapuche en el comité local de Temuco pero por ejemplo hubo un comité local en Santa Bárbara del que no se sabe nada más que aparece nombrado en una de las cartas pero del que no se tiene mayor información solamente se dice que no tenían control sobre él entonces ¿habrán participado mujeres mapuches dentro de la organización por ejemplo en este comité de Santa Bárbara? El tema por ejemplo de quien nombró Paulina en algún momento que eran las mujeres en las cárceles o las prostitutas también son corporalidades que comienzan a aparecer pero también tiene que ver con desde donde uno se para como investigadora y cuáles son las preguntas también que se le hacen a los archivos o a las cartas algo muy breve muy breve que hay también algo que a mí me llama bueno es tan visual digamos la mujer nueva es tanta la visualidad que de repente uno no alcanza como a entrar en otro nivel de análisis pero efectivamente hay mucho silencio en la mujer nueva también hay muchas omisiones y omisiones que a mí me llamaron la atención considerando esta vinculación digamos con los aconteceres internacionales y porque además a nivel nacional a principios del 20 había mucha problemática migrante de la cual se hacían muchas veces cargo las sociedades mutuales por ejemplo etcétera entonces me llamó y lo comentábamos con Fernanda también mucho la atención la inexistencia digamos dentro de esta mirada interseccional de este tipo de experiencias críticas de mujeres por ejemplo migrantes afrodescendientes quizás no sé y también por supuesto de pueblos originarios son como cosas que también bueno uno siempre está mirando todo como con mucha sospecha entonces uno encuentra pero también en ese encontrar uno siempre está pensando que algo que es afuera entonces también esos silencios como dice la feña son súper interesantes de indagar gracias voy a aprovechar esta pausa para contarles algunos saludos que han seguido llegando al chat del youtube amadora pinto dice felicitaciones un gran trabajo histórico gratitud infinita por colocar a la mujer en su lugar también josefa cartulovic que es colega nuestra en el museo gracias a las expositoras por sus excelentes presentaciones muy interesante la investigación sobre las menchistas evelyn munsenmeyer dice muchas gracias y felicitaciones al equipo por este trabajo tan necesario y un corazón lila por supuesto también ella dice cariños también al equipo del museo que se les extraña mucho también gloria esperanza aviles astete dice gracias a las expositoras por su trabajo de investigación acerca de la participación de mujeres en el bio bio un acierto las palabras de gina en cuanto a que siempre hubo otras felicitaciones camila mario aviles dice felicidades a todas gran trabajo seca gina así que esos son los saludos de algunas personas que están mirando la transmisión y bueno quería aprovechar también de consultar a gina esta mirada histórica sobre el movimiento menchista fue muy fuerte y es muy increíble pensarlo en retrospectiva o sea ahora es tan difícil imagínense los años 30 40 más difícil todavía y ese movimiento que en realidad remeció me imagino muchos hogares muchas organizaciones ¿qué pasó Gina que tuvo que de repente todo ese movimiento que pudo haber ido encrechendo de repente se fue ahí quedando empezó a apagarse ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó después de que se obtuvo el voto femenino? ¿por qué esto no siguió creciendo como debió haber sido? es una de las grandes preguntas que hasta el día de hoy nos hacemos las que nos dedicamos a la historia porque en el largo proceso hay para algunas que justamente no son de historia y ahí no quiero como criticar pero creo que hay que hacer los análisis justamente con archivos y con fuentes porque en forma general se ha planteado por Julieta Kirbus que hizo digamos la retrospectiva del feminismo en Chile y plantea que en esta época justamente por la influencia de los partidos políticos y por el acceso al derecho al voto universal las mujeres se dispersan y hay pugnas internas en las organizaciones y justamente el Mech no queda fuera y porque hay toda esta postura de bueno si ya hay partidos políticos tenemos el derecho a participar podemos sumarnos en mayoría a los partidos políticos aquellas que estaban siendo dirigentes pero eso habla de un cierto grupo de mujeres y cierta élite porque justamente el Mech la riqueza de estos estudios muestra a toda esa otra variedad que no son la Elena Cafarena no son las principales dirigentes ni siquiera la Ana Aguilera que acá que nombraba yo que tenía hasta triple militancia había todo este otro mundo de mujeres trabajadoras pensadoras incluso de clase media que la pregunta queda dando vuelta a donde se fueron y las respuestas que se han dado desde la historia incluso con trabajos actuales es que justamente que las punas al interior del Mech que se hacen lo que yo planteaba lo terminan los Frente Popular con Gabriel González Videla que ya antes el Frente se había roto porque él empieza a tener actitudes bastante cercanas a la derecha y se dicta esta ley de defensa de la democracia para colocar ilegal al Partido Comunista que es una persecución entonces todos los movimientos anticomunistas se instalan en las organizaciones con estas posiciones partidarias y las mujeres también dentro del Mech hay una pugna y lleva finalmente a una crisis que se disuelve algo que venía representando y tenía mucha fuerza es colapsado eclipsado por estas pugnas internas que son referentes justamente masculinos es decir como la forma de entender la política a través de los partidos políticos y cuando hablamos esto nos viene al presente que estamos viviendo hoy en día es decir en ese entonces las mujeres accedían y accedieron mayormente a los partidos políticos con una forma de representatividad hoy día todas estamos como fuera de los partidos políticos en forma general porque son contextos donde ya la legitimidad de los partidos no se da pero en ese entonces si estaba encrechendo y la izquierda estaba en los 40 creciendo mucho y en los 50 en nuestra provincia mucho más porque acá era una zona me faltó decir del partido radical con mucha fuerza que eran laicos mazones y tiene que ver también con un concepto de entender la cultura y la sociedad pero el partido comunista y socialista empiezan a tener raigambre entonces las militantes en esta pugna que termina con el MED se piensa dónde fueron yo por otro trabajo que tuve que sumarme empecé a averiguar lo de los años 50 y justamente las trabajadoras las que estaban en el MED algunas dirigentes se van a los grupos mixtos a los sindicatos y siguen su dirigencia y siguen siendo feministas porque la persona no es que se agotan pero ya no es la colectividad sino que dentro de estos grupos mixtos siguen una lucha que es mucho más difícil y siguen con la misma agenda que tenía el MED el tema de los derechos de las mujeres trabajadoras el postnatal la jubilación la previsión social y eso es todo la década del 40 al 50 muy rica y están también dentro de los partidos dentro de los partidos las eclipsan más porque empiezan a aparecer los departamentos femeninos entonces las mujeres empiezan a al yeto ahí instalarse en los departamentos femeninos y con ciertos roles son muy pocas las que se escaman entonces eso hace que decline como movimiento feminista con esto y vamos a tener que en los 80 porque 60 y 70 pasan justamente otros procesos pero no hay ese movimiento como colectivo no es que no hayan feministas sino que no hay el movimiento van a tener que venir la crisis grande de lo que es la dictadura que se van a conjugar muchas cosas y por tanto también es un granito el mench que se le llama el 83 que surge con el nombre y que Elena Cafarena estaba viva y por tanto da todo el pie y de hecho la entrevista la entrevista y ella recuerda de los años del mench histórico y plantea que justamente era otro contexto y que el resurgir de los 80 también trae la defensa de la democracia ver la recurrencia volver a defender la democracia en los 80 pero ya con una perspectiva no solamente de la madre versus la diada madre-niño sino que hay un mench que es feminista influenciado por las olas de feminismo internacional entonces los discursos también varían pero hay continuidades como nombraba ahí el tema de la niñez de las mujeres trabajadoras que siguen hasta el día de hoy entonces ese es un feminismo que se plantea qué feminismo había en esa época y ahí hay unas discusiones interesantes pero siempre hay que mirar que los impactos porque las mujeres estamos en los grupos estamos en el mundo público también estamos impactadas por otros elementos y por otras ideas en occidente no estamos ajeno a eso entonces la historia lo que hacemos es justamente buscar esas líneas de larga data y la influencia de lo que es lo político lo público y cómo impacta también eso en lo privado muchas gracias Gina bueno antes que ya quedemos por finalizada ya esta reflexión conversación no sé si les parece a nuestras tres expositoras hacer una última reflexión invitación muy breve para cerrar ya esta mesa de diálogo ¿les tinta? ya Pauli tú apareció apareció nos vemos todo el tiempo todas así que no se preocupen no nuevamente nada más que agradecer la invitación como dije al inicio siempre poder ahondar rescatar relevar las dimensiones las multidimensiones que tiene el área el ámbito de las comunicaciones tanto a nivel de la historia como hacer estas conexiones desde el presente para mí es un agrado todo el tiempo estoy como muy recurrente con relación a ese potencial político y sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo actualmente donde en realidad bueno tenemos la posibilidad de generar nuestros propios medios de comunicación que es una gran digamos un gran espacio pero de todas maneras siempre nos queda como ese deseo de que de volver a a resituar y a resituarnos desde las potencialidades que tiene el área de las comunicaciones que no es solamente difundir sino que es posicionar también entonces es hacerle un pliegue a las narrativas entonces ese es el potencial así como yo es como yo veo el área de las comunicaciones en todo sentido es un canal generador entonces agradecer la posibilidad de poder ingresar al área de las ciencias sociales por supuesto de los estudios culturales relevando esas arterias comunicacionales que forman parte de la trama que hoy vivimos sobre todo entre nosotras así que nada solo eso y a leer la comunicación después yo estoy ansiosa yo no la he visto completa así que me gustaría mucho ya poder tenerla gracias Gina quisieras hacer una última reflexión no otra vez gracias María Fernanda por haberme invitado a este proyecto que tiene como les digo mucho y que sus productos los puedan seguir como ella decía aunque estemos virtualmente van a circular y que creo que van a significar también un aporte enorme no solamente a la historia sino que a todo lo que es la memoria la memoria y reconstruir también los conocimientos desde otros lugares y desde otras miradas como decía Paulina es decir siempre una misma fuente en el caso de nuestra historia la pueden mirar diversas disciplinas incluso historiadoras historiadores y van a hacer otras preguntas y esa es la novedad es decir una misma publicación que sea alguien de Santiago o que sea de esta zona lo va a leer de otra manera entonces siempre hay nuevas lecturas que deben ser socializadas y para mí esta idea de que la historia realmente la hacemos las personas los colectivos también tiene que ver con legitimarlas en otros espacios que no sean los académicos netamente universidades me refiero y estar en la casa del museo que siempre nos ha acogido lo digo tanto por este proyecto como en otro agradecer a Roxana y a todas las demás de que se puede seguir trabajando en esto y que sí tiene cabida en nuestra región en nuestra zona en nuestras provincias gracias gracias Gina María Fernanda quería terminar nuevamente agradeciendo a todas las personas que han colaborado dentro de la investigación y tomar un poco lo que estaban mencionando Ginny y Paulina que tiene que ver con algo que han nombrado y has trabajado por la epistemología feminista de qué manera hacemos investigación y cómo construimos nuevos conocimientos y a mí desde un principio que me pareció lo más interesante del proyecto fue llamar a distintas personas que trabajasen desde desde miradas distintas respecto del archivo está Gina como historiadora Paulina como periodista cultural Erika Reyes como antropóloga física Claudia Bustos también como socióloga pero los abordajes son muy distintos que hacen de estos mismos archivos y lo que esperamos también como dentro del proyecto es que cuando las personas lean esta publicación sean nuevas preguntas y nuevas miradas que también se posen sobre estos mismos archivos eso me parece que es como lo más interesante que puede hacer la apertura hacia nuevos conocimientos y a la investigación yo incluso por esto mismo he estado hablando con varias personas por ejemplo mujeres que están trabajando también en el MENCH específicamente Marta Vergara aquí en la región me he encontrado con personas que están haciendo también un documental en Santiago mujeres que están trabajando con el MENCH y todos los abordajes son distintos y eso va enriqueciendo tanto el conocimiento en general acerca del movimiento de las mujeres pero también de qué manera como mujeres nos posicionamos frente al futuro como que esperamos finalmente esto nos hace decir este fue nuestro pasado estamos en este presente y que esperamos hacia más adelante y esa es la idea en general entonces agradecer al museo a ustedes a Dayana y a Roxana y a Paulina y a Gina a Carlos como había dicho y agradecerle a quienes estuvieron también siguiendo este stream gracias María Fernanda oye una última consulta una vez que ya la publicación esté lista y preparada para que todas y todos podamos leerla ¿dónde la vamos a poder encontrar? en enero esperamos tenerla para compartir vía web y ahí hay que ver cómo se va a hacer cómo vamos a repartirla dependiendo de la de la situación sanitaria pero se van a entregar ejemplares gratuitos es una es una publicación que tiene aproximadamente 50 páginas el diseño es muy interesante es un trabajo muy muy bueno Cristian Toro y vamos a estar contando todo eso por emancipadas bio bio en las redes que tenemos en Facebook y en Instagram muchas gracias de todas maneras nosotros ahí como museo también vamos a colaborar ahí con la difusión para que todas y todos estemos enterados de cuando venga esta esperada publicación ya les cuento que han llegado un par de saludos más se los tengo que leer de todas maneras Amadora Pino dice gracias ustedes son mujeres que inspiran y Javiera Francisca Morales Ortiz gracias a todas por esta instancia de reflexión y aprendizaje felicidades por la gran investigación así que con estos buenos deseos que nos llegan desde el canal de YouTube agradecemos entonces a quienes nos han acompañado en esta transmisión en vivo principalmente María Fernanda que quiso compartir con el museo esta investigación también a Gina Pauli que acompañaron en esta reflexión en esta mesa redonda virtual así que bueno también gracias Roxana la directora subrogante del museo que también fue parte de esta instancia de diálogo y esperamos entonces con ansias los resultados de esta investigación y seguir adelante entonces con la reflexión en torno a esta historia que todavía la estamos viviendo hay urgencias que se mantienen como es parte de esta reflexión y tenemos que seguir entonces sosteniéndonos de esa memoria para ver cómo seguimos construyendo la sociedad que queremos muchas gracias y nos volvemos a encontrar entonces en una nueva instancia adiós listo chiquitos